Bueno, estamos aquí a las siete y media de la tarde. Buenas tardes a todas y a todos. Mira, estamos sentados en un banco porque por el sol no se puede caminar de tanto calor que hay. Pero que no se engañe que mañana, a partir de mañana o pasado, da lo malo para toda la semana, para la mar, ¿eh? Así que algo vendrá por ahí para acá abajo. Ahí, ¿no? Estos sentados aquí en un banco. No me grabe el vídeo, pero la mañana estuve ahí poniendo los cables en la lancha del barquín de un amigo mío. La instalación, terminando. Bueno, de uno, de dos, porque hice dos amigos y ya terminé. Funciona todo perfectamente y ya está. Será que lo hacemos bien. Y dime, ¿dónde estoy? Aquí. En los bancos, debajo de los pinos. No hay un fresquín, una bresilla que es muy guapa. Pero ya te digo, eh, da muy mal tiempo. Estuve subiendo un mueble para otra casa, que me estuvo ayudando el primo. No el primo de primo. Primo, primo, primo. Cuando dices, mira, hay un primo. No, 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 no. Primo, primo. Mira quién tenemos aquí, chao, a la sombra. Cansó de ladrar al amigo. Hay un amigo y un perro enorme. Pasó por aquí y cansó de ladrarlo. Sí, sí, nada, eh, nada, yo no sé, para que venga a jugar con él o no, no lo sé. Y bueno, para allá está la playa. Más bancos por ahí, que los pintaron. Debe ser porque hay lecciones tan pintados. Los pinos estos tapan todas las farolas. No sé quién fue la lombrera que dijo estos pinos aquí. Podrían ponerlos aquí, pero podrían separar los cuatro metros para allá. Y no, y listo. Y esto es lo que hay. Sí, abrimos imagen. Panorámica. Hay que ir para casa ahora mismo. Está la barra de San Esteban de Pravia. O antiguamente San Esteban de Boca Mar. Para que no lo sepa. No sé qué tiene que ver con Pravia. Si no tiene ni ayuntamiento con Pravia. Y van a pasar ahora por ahí dos perrinos. ¿No están? Pero muy buenos, eh. Son muy buenos. Y ya está. Y ya está aquí el vídeo. Venga, mañana más que tengáis. Buenas noches. ¡No! ¡No!